Hablando de líderes, me gustaría saber qué tal se lleva con el líder de la oposición, con Rajoy. Pues me llevo bastante bien. Sí, sí, no. No seáis descreídos. Alguna vez que se lo comento a mis amigos, incluso a mis familiares, pues la primera reacción es de sorpresa. Porque claro, nos ven en el Parlamento, en los debates. Bueno, sobre todo a él, que me critica duramente. Sí, creo que él me critica más que yo a él, pero bueno, es opinable. Bueno, no está nada, ¿eh? Es opinable. Y luego la verdad es que en privado, cuando tenemos las reuniones que tenemos, que tenemos alguna más de las que se sabe, porque como es normal, siempre en la relación entre el jefe del gobierno y el líder de la oposición debe haber ese cauce de comunicación, pues tenemos una buena relación, que además tiene algo que ver con nuestras familias. El señor Rajoy vivió algunos años en León, porque su padre estaba ahí destinado. ¿Cómo es León? Es una burbuja muy ideal. Estuvo allí destinado su padre y tenía cierta amistad con mi padre. Ajá. En fin, eso, estaban en el mundo del derecho los dos y eso pues siempre ha estado ahí. Y en privado yo tengo una conversación fácil con él, es más, cambia bastante de su actitud pública. Y hablamos de la familia, hablamos de lo que es la actividad política. Tenemos una comunicación bastante fácil. También hay algún tema que hablamos así más de manera recurrente, por ejemplo, cuando he viajado con él, que algunas veces hemos viajado juntos en avión, tiene muy presente el accidente que tuvo de helicóptero. ¿Cómo para no tenerlo? Sí, claro. Y siempre comentamos los incidentes que he tenido yo con los aviones, el riesgo. Bueno, pero tengo una buena relación. Es una persona privada, se puede tener una conversación distendida y sin ningún problema. Es decir, que esto también conviene que se aclare porque es verdad que la tarea pública, como toda tarea pública, puntos suspensivos, tiene una parte en la que uno desarrolla sus ideas, su actividad y el papel que hace. Pero luego se sorprenden a veces los ciudadanos que nos vean charlar amigablemente. No, 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 no es sorpresa. Es así. Es lógico, es natural que funcione así. Y es bueno. Yo he procurado siempre intentar preservar que a pesar de que a veces nos damos leña fuerte... Mucha cera, sí. Sí, sí. Mi opinión excesiva. Mi opinión excesiva. Y además creo que los ciudadanos no lo agradecen. Se puede hacer la mejor crítica a un gobierno o a un programa, a un partido o a un líder sin pasar ciertos límites. Pero hay que procurar siempre intentar preservar un ámbito en el que puedas hablar entre los líderes de los partidos. Yo lo he preservado y con el señor Rajoy ha funcionado mejor en esta legislatura segunda que en la primera. Eso es objetivo. Hemos podido acordar algunas cosas. Algunas cosas de las que le informo porque tienen más trascendencia. Pues preserva la información que yo le traslado. En fin, esto también debe saberse que funciona así y no funciona mal del todo.